¡Se volvieron! Desde Guancayo, Perú Somos promesas de Dios Para ti, Jesús Un día, un día me empecé a llorar Solo no puedo, dije Porque estaba faltado de Dios Escucha la letra, sí, cántalo, Perú Si un día tú prometiste Serviría el Señor ¿Y dónde están las promesas? ¿Por qué pasó? Si un día tú prometiste Serviría el Señor ¿Y dónde están las promesas? ¿Por qué pasó? ¡Cántalo, Perú! ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Vuelve, vuelve, Él te espera, con los brazos abiertos, mi Jesús te espera. A su nombre, nunca te alejas de Dios hermano, vuelve a Jesús, Él te espera con los brazos abiertos. En el mundo vas a llorar, en el mundo vas a sufrir, pero en Cristo habrá pruebas, habrá luchas, pero vamos a salir victoriosos. ¿Cuánto dicen amén? A ver la banderita, la banderita, arriba la bandera, las banderas, arriba. A ver eso, 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 eso. Gracias, Dios me lo bendiga, Chiclayo. Gracias, amados pastores, iglesia, el poderoso Israel, gracias. Y un día, donos pastores, la presentes aquí. Y un día tú prometiste servirle al Señor, y dónde están las floresas, ¿ahora qué pasó? Si un día tú prometiste servirle al Señor, y dónde están las floresas, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera. Y dónde están las floresas, la bandera, 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 la vamos con la palma hacia arriba 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 los brazos arriba 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 para Cristo para Cristo para Cristo para Cristo para Cristo sí sí no te dejas en manos joven amigo tú que me escuchas vuelve a Cristo vecino tú que me escuchas vuelve al Señor no te dejas al mundo promesa de Dios si un día no prometiste serviría al Señor y donde fue las promesas ahora que pasó si un día no prometiste serviría al Señor que no detalle las promesas ahora que te acerco porque te alejas porque te alejas que Cristo te acerco porque te alejas porque te alejas porque te alejas porque te alejas que Cristo te acerco porque te alejas porque te alejas que Cristo te acerco como uno de loservos que te alejas y que greatest Y ahora su nombre ¿Dónde están los cristianos masoneres? Hay una suadirita arriba, arriba Hay una alabanza que dice Las horas van pasando Los días van pasando ¿Sabe por qué? Por causa de los escogidos hermanos Ya estamos en noviembre, diciembre Y se acabó el año No sé que vendrá 2024 Pero los que están confiados en el Señor Estamos seguros ¿Cuánto dicen amén hermanos? Si ya viene el Señor mañana, pasado O viene la muerte Si usted está bien con el Señor Irás a gozar al Padre Celestial A su nombre Y aquí está Promesas de Dios ¡Va! Ya se nos van pasando Los días Esos que lo vienen en el Señor Y amor de muchos se han creado Por causa de la manda Pero una gracia de Dios está aún Y esa vueltita a Trujillo ¡Chiclón! Los días van pasando Las horas van pasando Porque tú volverás Porque tú volverás Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Con mi canto y alabanza Aquí te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Redicando tu palabra Aquí te esperaré Vamos pastores Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Predicando tu palabra Aquí te esperaré Y cuando le van a esperar Y cuando le van a esperar A Cristo Espérale predicando La palabra Espérale ayunando No te canses Amado Pastor Siga Aunque haya bendición O no haya bendición Aunque haya pruebas Si no hagas pruebas Tú siga Hay enfermedad O no haya enfermedad Tú siga Tú siga Tú siga Ya viene papá Ya viene el Señor Los días pasan Las horas pasan Los años pasan Oiga Ya se ve la guerra Ya se ve el hambre Ya se ve el reino Ya se ve la miseria Es porque Cristo Cristo ya viene Iglesia amada Cántate Dos Sí Dos Arriba 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 Y arriba La venida Dios Promesa de Dios Lo nuevo Y esta vueltiza Lo tenemos Los días van pasando Tan solo van pasando Porque tú volverás Mi Jesús Mi Maestro Los días van pasando Tan solo van pasando Porque tú volverás Mi Jesús Mi Maestro Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Con mi calma y alabanza A ti te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Predicando tu palabra A ti te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Predicando tu palabra A ti te esperaré A su nombre A su nombre A su nombre Espérale mujer Espérale Espérale hermano No te ricas Siga adelante Ya viene Ya viene papito Dios Ya viene Ya viene Ya viene Así como los días te duelen Así será la venida del Señor Así como los días te duelen Así será Tú sigas Tú sigas Tú sigas Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Con mi calma y alabanza A ti te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Con mi calma y alabanza A ti te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Con mi calma y alabanza A ti te esperaré Y alabanza Y alabanza Y alabanza Y alabanza Gracias hermano pastor Gracias iglesia amada Los amamos mucho Y Dios los bendiga a todos ustedes Cuenta con nosotros Amados Nosotros no cobramos Ni un evento que vamos Vamos por fe Vamos por un pasaje Y cuenta Y una ofrenda Lo que el Señor Pone en tu corazón Porque las cosas de Dios No es negocio ¿Cuánto dicen amén hermanos? Las cosas de Dios No se ven Estamos aquí Con la gracia de Dios Gracias al pastor Que le tocó su corazón El Señor Y estamos aquí hermanos Somos de contrario Gracias Al nombre de Iván Ortiz Al nombre de Berta Al nombre de Mano Brayan Le decimos Hasta la próxima ¡Va! ¡Sueve y sea! ¡Ay que mis ojos No te pueden ver el Señor Sé que estás aquí Sé que mis manos No te pueden tocar Sé que estás aquí Mi papito Mi papito Mi corazón lo siente Mi corazón lo sabe Mi corazón lo sabe Mi corazón se está moviendo De este lugar Y lo cantamos ¡Sueve y sea! ¡Sueve y sea! ¡Sueve y sea! Mi corazón lo siente Sé que estás aquí Mi corazón lo sabe Sé que estás aquí Amado es mi gozante Amado es mi gozante Amado es mi gozante Amado es mi gozante Mi señor, me estás sanando, lo que estás liderando Me estás sanando, sanando mi corazón No para mí, no para mí, no para mí, no, sí, va Que tus ojos no los puedes dejar, al que tus ojos no los puedes dejar Él está aquí, Él está sanando, Él está curando, Él está levantando los caídos Él está alzándote, Él te dice el tema, ni les magues Yo estoy contigo, va Mi corazón lo siente, sé que estás aquí Mi corazón lo sabe, sé que estás aquí Amado Espíritu Santo Mi corazón lo siente, sé que estás aquí Mi corazón lo sabe, sé que estás aquí Amado Espíritu Santo Aunque mis ojos no puedan verte Yo sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte Yo sé que estás aquí Aunque mis ojos no puedan verte Yo sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte Yo sé que estás aquí Mi Señor No te rindas Siga peleando en tu batalla Después de la prueba Después de la prueba viene la gloria de Dios Mato A que mis ojos no puedan verte Yo sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte Yo sé que estás aquí Mi Señor Mi Señor Estás aquí ¿Quién vive? Cristo vive ¡Qué bendiciones! Vamos con las palmas Vamos con las palmas Arriba Dios Vamos con las palmas Vamos para las palmas Para Cristo Porque Él se merece la gloria La honra Él se merece todo de ti Hermanos Si quieres salta Si quieres Hermanos Dete un ahí Un saltito Porque dice hermanos Cantemos Alegres al Señor Celebra tu victoria De repente lloraste De repente pasaste un proceso Pero en esta noche Oiga Gózate en el Señor Demuéstale al diablo Que eres tú Tú eres importante Y lo cantamos Y lo cantamos ¡Va! ¡Ale, bolquita! Que le valemos en tu presencia Todos los días de nuestra vida Porque tú nos salvas, Señor Y vamos a la valer, a la valer, a la valer ¡Va! ¡Va! ¡Pastor José Ávila, su esposa! ¡Va! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y se mueve esa bandera La bandera, la bandera ¡Arriba, arriba! ¡Esa bandera, esa bandera! ¡Eso, eso, eso! ¡Va! ¡Va! ¡Promesas de Dios! ¡Para ti, Jesús! ¡Para ti, Jesús! ¡Escuchadón! Y alabaremos en tu presencia Todos los días de mi vida Porque tú eres para siempre ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y alabaremos en tu presencia Todos los días de mi vida ¡Un, dos, tres! ¡Va! ¡Arriba! ¡Vamos, pastor! ¡Va bendiga! La iglesia poderosa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la iglesia local? ¡Va! Así nos gozamos en Guantanio ¡Y dice! ¡Esa bandera! ¡Vamos, Gloria! ¡Vamos, Gloria! ¡Eso en el teclado, Gloria! ¡Vamos, Gloria! ¡Va a estar en la iglesia, ¡Vacable! ¡Vamos, Gloria! ¡Va a estar! ¡Vaya bendiga a los pastores! ¡Vaya bendiga a todos! ¡Va a estar en la iglesia, ¡Vaya bendiga a todos! ¡Vaya bendiga a todos! Todos los días de mi vida, porque tú vives para siempre Te alabaremos en tu presencia, todos los días de mi vida Porque tú vives para siempre, saltando y versando Remoliviendo que a la marina, saltando y versando Con tu presencia, todos los días de mi vida Saltando y versando Remoliviendo que a la marina, saltando y versando Con tu presencia, todos los días de mi vida Porque tú vives para siempre Vamos a preguntar al pueblo, a ver, ¿se cansaron? A ver, ¿qué dice por allí? ¿se cansaron? Seguimos, porque queremos comer la torta Y ahí está la rica tortita, y ahí está la cena Una alabanza más, a ver allá A su nombre Gloria a Dios Que vive A su nombre Dile a tu hermano que está a tu lado Dile, che bonito es cantar a Dios, a ver Qué hermoso es cantar a Cristo, ¿sí o no? Acá no necesitamos licor, ni cerveza, ni nada de ello hermano Acá te mueves por la presencia de Dios ¿Cuánto dicen amén? ¿Te das cuenta de la diferencia del mundo? Y en la cosa de Dios Acá te goza, acá puedes llorar Acá puedes saltar, pero un gozo Eterno, ese gozo no se acaba Ni hoy, ni mañana hermanos Pero en el mundo, ¿cómo se acaba? Hoy tomas, y mañana triste, ni para la gaseosa No tiene implante, ni para la gaseosa Pero en Cristo hermanos Te puedes llorar, te puedes saltar Te puedes reír Pero ese gozo nunca se acaba Hasta que tú mueras ¿Cuánto dicen amén? ¡Va! Te pido de corazón, Señor Nunca me abandones Perdóname si un día te falle Eso Te pido de corazón Por favor no me hagan dudas Te pido de corazón Si un día yo te falle Por favor perdóname Si un día yo te falle Por favor perdóname Escúchame, escucha Cuando me amas a mi Dios Por eso no me dejaste Cuando me amas a mi Dios Por eso no me dejaste Cuando me amas a mi Dios Por eso no me dejaste Cuando me amas a mi Dios Por eso no me dejaste Por eso Dios nunca te deja hermanos ¿Cuánto dicen amén? Él cuando te ve llorando te consuela Él cuando te mira en el mundo golpeado por Satanás Él te rescata Él te rescata Él te defiende Él te perdona Él te lava con su sangre Santo Dios Así que iglesia amada Nunca te olvides de Dios Si le has fallado Él cuando vive en esta noche Con esta alabanza Te pido de corazón Señor Que me perdones Si un día te falle ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Para la vista! ¡Para la vista! ¡Para la vista! ¡Para la vista! ¡Sí! Te pido de corazón Por favor no me hagas tu amor Te pido mi corazón Por favor no me hagas tu amor Si un día yo te fallé Por favor me hagas tu amor Si un día yo te fallé Por favor me hagas tu amor Cuando me amas a mi Dios Por eso no me dejaste Cuando me amas a mi Dios Por eso no me dejaste Cuando me amas a mi Dios Por eso no me dejaste Cuando me amas a mi Dios Por eso no me dejaste ¡Sí! ¡Bravo pastor y mis años! ¡Bravo pastora Yolanda! Siga adelante, nunca se rinda Y para todos los pastores que están aquí presentes Siga adelante ¡Nunca se rinda! Hay armas que ganar Hay armas que rescatar Hay armas que rescatar Vamos, doctor Carlos Aida Siga adelante Te pido mi corazón Por favor no me hagas tu amor Te pido mi corazón Por favor no me hagas tu amor Si un día yo te fallé Por favor perdóname Si un día yo te fallé 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 Por favor perdóname Si un día yo te fallé Cuanto me amas a mi Dios Por eso no me dejaste Cuanto me amas a mi Dios Por eso no me dejaste Ayúdame 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 Vamos, satén Feliz aniversario de la Iglesia El poderoso de Dios De Israel Ayúdame Cuanto me amas a mi Dios Por eso no me dejaste Cuanto me amas a mi Dios Por eso no me dejaste Cuanto me amas a mi Dios Por eso no me dejaste Cuanto me amas a mi Dios Por eso no me dejaste A su nombre Muchas gracias iglesia amada Dios me lo bendiga Un abrazo para todos ustedes Y cualquier cosita cuenta con nosotros Somos el ministerio promesa de Dios Mi hermano Brian, su madre esposa Y como les decía hermano Las cosas de Dios